La Jefatura de Misión de la Delegación Mexicana que participará en Río 2016, en conjunto de la Secretaría de Salud, dieron a conocer las medidas de prevención que implementarán para seguridad de los deportistas mexicanos. El Dr. Cuitlauga Ruiz, Director General de Epidemología de la Secretaría de Salud, señaló que se harán tres actividades de asesoría en salud pública y vigilancia epidemiológica. La primera será previa a los atletas de asistir a Nea Brasil, en donde se llevarán a cabo reuniones informativas, capacitaciones médicas y se proporcionarán materiales y recomendaciones para el tema. Elaborar todo un programa para acompañar a la Delegación Mexicana, repito, con una asesoría en salud pública y vigilancia epidemiológica. Para ello estamos destinando dos médicos especialistas en epidemiología que han estado ya trabajando con la Delegación Mexicana para asuntos de prevención y promoción de la salud. Por su parte, Mario García, Jefe de Misión, confirmó que hay 77 deportistas clasificados a Juegos Olímpicos. La Delegación Mexicana se hospedará en el edificio 28 de la Villa Olímpica, que quedará a un extremo de la locación. Es la zona más silenciosa. Los mexicanos ocuparán el piso 13 al 17, tratando de que no existan más distracciones para los deportistas.